¿Cómo se la ha pasado este 2 de noviembre? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí visitando a mi mamá, mis abuelitos, tíos y a toda la gente del pueblo que está aquí. ¿Alguna tradición que usted tenga cada 2 de noviembre? Traer flores, rezar rosario, mandar a dar misas, ¿qué es lo que en su familia acostumbra? Pues todo, mandar decir una misa por nuestros familiares, venir a mediodía a rezar el rosario y traerles sus flores. ¿En compañía de toda su familia? De toda mi familia, allá se encuentran mi papá y mis hijas y sobrinos, mi hermano ya se fue ahorita también, y mis nietos también. Pues qué bonito, qué bonito. Para que se vayan enseñando, ¿verdad? Es verdad que no se pierdan esas costumbres. Bueno, pues algún saludo. Ah, pues un saludo a toda la gente de Villa Hidalgo, que me va a ver. ¿Y en los Estados Unidos? Es una sorpresa. Ah, también. También en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y donde quiera que me vean y me escuchen, saludos a todos y pues que se la pasen bien y feliz día de muertos. Gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues queremos que nos platique en esta ocasión a quién viene a visitar aquí a este padre. A mi papá y a mi mamá. ¿Qué es lo que acostumbran ustedes en su familia cada 2 de noviembre? Bueno, regularmente traerles sus flores, obvio. Este, un padre nuestro de menos y pues un rato, una visita. Así es. ¿En compañía de toda su familia? Eh, regularmente sí. Regularmente sí venimos todos, mi esposa, mis hijos. Y es algo muy bonito que la verdad pues no se deben de perder estas costumbres, ¿verdad? Si los tenemos, si tenemos la oportunidad de pues tenerlos aquí, no dejar de visitarlos, aunque no sea un 2 de noviembre. Por supuesto, por supuesto, lo ideal es lógicamente visitarlos cuando están vivos, no perder esa costumbre. Pero si ya murieron por azares del destino, pues de menos visitarlos allá de vez en cuando, o de menos el día 2 de noviembre. Así es. Bueno, pues algún saludo que deseen mandar para todos los que nos están viendo. Un saludo para todo Estados Unidos, para todos mis amigos, mis hermanos, mis compañeros y también para todo Vía Hidalgo, por supuesto. Yo vengo a ver a mi esposo. Más que todo, a rezar por él. Pues sí. Aunque le hago a rezar por él y a hacer esa visita que siempre lo hacemos diario, pedir por ellos y por el eterno descanso. No de él, sino de todas las almas. ¿Qué es lo que acostumbra aparte de rezarle su rosario, mandarle a hacer una misa, flores, qué más? Pues yo pienso que eso. ¿No? Sí. Y aparte de la fecha del 2 de noviembre, ¿hay otra fecha en especial que vienen a visitarlos? No, yo vengo seguido. Seguido. Frecuentemente venimos dos veces al año, pero siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones, mandándoles decir misas, rezando siempre. Bueno, ¿algún saludo que deseen mandar? Sí, a Aguascalientes, a Torreón, a Chihuahua, a Durango y a Mazatlán. Uy, vienen muchas partes, qué padre, ¿usted un saludo? A México. A México, le faltó México. Bueno, pues muchas gracias a mi hermana, a mis abuelitos, a algunos tíos, amigos y pues mucha gente conocida que te vas encontrando. Es bonito, les digo yo, más que nada recordar a tus seres queridos, pero también ver a toda la gente que viene y te encuentras, diario estás metido en tu casa, pero aquí te encuentras a tanta gente que es muy bonito recordar y ver a gente que no te encuentras comúnmente en las calles. Rezar un rosario, que es lo más típico, traer flores, ¿qué es lo que haces tú? Rezar rosarios, sí, rezar rosarios, oraciones, recordarles, platicarles, traer alguna flor. ¿En compañía de tu familia? Sí, unos todavía siguen allá dando vueltas, nosotros acá porque los niños ya nos traen a las carreras que ya están cansados de tanto recorrer el panteón, pero sí, recordando todo. Bueno, pues algún saludo que desees mandar para todos los que nos están viendo. Pues a todos, a todos en general, que vengan a dar la vuelta, que vengan a visitar a sus seres queridos y más que nada que no olviden porque tarde o temprano también vamos a estar nosotros aquí. Sí, a mis papás, a mis hermanos, sí, tengo muchos. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué es lo que hace usted aquí cuando viene, reza algún rosario? Sí, terminamos de rezar el rosario por todas las ánimas, sí, todas, especialmente por las que a veces se olvidan y no hay ni quien pida a Dios por ellas. ¿Algunas misas también se acostumbra? ¿Usted piensa venirse a la misa? Claro que sí, sí, esta tarde a las cinco de la tarde, sí. Oiga, ¿y usted qué siente? A ver, yo me imagino que es un sentimiento pues a la vez doloroso, pero algo muy bonito también de que tengamos esa fecha donde pues se celebra uno cada día. Al principio es muy doloroso, muy difícil de aceptar, pero Dios le va dando a uno licencia de después recordarlos con amor y con, como ellos eran, momentos felices que vivimos con nuestros seres queridos que tenemos aquí. Sí, y es muy lindo. Bueno, pues algún saludo que se manda. Sí, un saludo para todos mis hermanos que están aquí en Villa Hidalgo y toda la gente que nos conoce. A mis suegros, a la tía de mi señora y a los papás de mi compadre Pancho. ¿Qué es lo que acostumbran ustedes en cada fecha del 2 de noviembre? ¿Acostumbramos a qué? A rezar el rosario, a traerles flores, a darle pues alguna manita de gato. Rosario y el rosario, un cachito de rosario y unas flores y... Pues muchas gracias, ¿algún saludo que se manda? Pues a todos los de aquí de Villa Hidalgo. Bueno, muy bien. Y pues nada más. Muchas gracias. Ándele, de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!